El analista Diego Corrales cree que no obstante el discurso de reconciliación y de unión de Iván Duque, la actitud de retaliación del presidente del Senado, Ernesto Macías, respecto del gobierno de Juan Manuel Santos, es la muestra de la polarización que persistirá en el país a portas de las próximas elecciones regionales y locales de 2019. Aunque a algunos les gustó y a otros no, lo del presidente del Senado, Ernesto Macías, los integrantes del Centro Democrático dijeron que era necesario que el país conociera esto porque muchas de las acciones que ahorita adelantará el próximo gobierno o el nuevo gobierno de Iván Duque, pues recogerá muchos de los resultados, según ellos nefastos, del gobierno de Santos. Mientras que para otros fue criticado porque en un espacio como estos no se debe hacer este tipo de discursos. Corrales cree que la polarización continuará no solo entre el partido Centro Democrático y lo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos, sino que la oposición al gobierno de Iván Duque, liderada por Gustavo Petro, Jorge Robledo y Angélica Lozano, va a radicalizar la polarización política en el país, la cual es nefasta si se recurre a la mentira, a la difamación y a la exacerbación de los odios entre los colombianos. Toda esta polarización tendrá un único objetivo, ganar terreno para las elecciones de 2019.